Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás Una aventura es más bonita Si existe el dueño para cada uno Como el coro Reventamos Cada vez que de frente nos miramos A ver el coro por aquí Vamos a ver pues Reventamos Reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los tiempos con la mesa nos tocamos Y un beso roba lo que da siempre como a Dios ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 ¡Alegría, alegría San Sebastián! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría San Sebastián! ¡Vamos! ¡Pues qué tanto olvidamos que hace mucho Pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona sabe Una aventura Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber Y él la regaló Una ventana es más bonita Cuando lloramos porque todo, todo se acabó ¡Vamos al coro! Reventamos, que estamos, que reventamos Cada vez que de frente nos tiramos Y los pies con la mesa nos tocamos Y un beso robado quedan siempre como a Dios ¡Vamos al coro! ¡Vamos al coro! ¡Vamos al coro! ¡Vamos al coro! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos al coro! 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 Siempre a mi lado Que leo es quererse así Y no saberse una segunda vez Muchas gracias San Sebastián, gracias Reventamos Cada vez que de frente nos miramos ¡Qué lindo! Y los pies vamos a la mesa, nos tomamos Y un beso robado queda siempre como ¡Gracias! ¿Qué hacemos, finita? ¿Qué hacemos, qué hacemos, cantar otra canción? Cantar otra canción ¡Gracias! ¡Gracias!